Hace 42 años un puñado de hombres se aventuraron a iniciar lo que parecía una locura, construir una ciudad en medio de la selva. A pesar de que los trabajos preliminares iniciaron desde principios de 1970, no fue sino hasta el 20 de abril de ese mismo año cuando la maquinaria entró de lleno a tumbar monte, iniciando así la creación de una ciudad integralmente planeada. Para crear Cancún fue necesaria la participación de todos los mexicanos, los del norte, los del centro, los del occidente, los del sur, los del golfo y naturalmente los del sureste, pero también fue necesaria la contribución de muchos extranjeros quienes con mucho talento llegaron a sumarse a este conglomerado nacional. Las constructoras de mayor renombre y prestigio de nuestro país debieron echar mano de la fuerza del pueblo maya que, sin reparos, también se sumó a la edificación de Cancún. En muy poco tiempo la ciudad se convirtió en una moderna torre de Babel en la que se hablaban idiomas y dialectos, un mosaico de idiosincrasias unidas todas por un solo motivo, sacar adelante a este bastión de la identidad mexicana en el Caribe. Llegados de todos los rincones del orbe, los pioneros de Cancún debieron sufrir por igual las inclemencias del tiempo, el sofocante calor, el ataque virulento de los mosquitos, la falta de energía eléctrica, la escasez de agua potable, el polvo de las obras, pero del mismo modo disfrutar de las playas virginales de la selva en su estado original y de toparse cara a cara con felinos, tucanes, monos o cocodrilos. Fueran del lugar que fueren, los fundadores iban todos en un mismo barco, un barco en el que no importaba la posición económica ni la nacionalidad. Todos disfrutaban de la misma playa, se divertían en el mismo cine o acudían al parque. Así era el Cancún de los inicios. Sin embargo, el éxito convirtió a Cancún en una sociedad más compleja. Los caminos se separaron, muchas playas se volvieron privadas, hubo más cines y más escuelas y se abrieron las brechas sociales que antes no existían o que al menos casi no se notaban. Las circunstancias hicieron cambiar a Cancún, pues de ser un destino de turismo selecto pasó a ser un destino de turismo masivo. Del mismo modo dejó de enarbolar la identidad maya para convertirse en una ciudad cosmopolita llena de anuncios en inglés. Las circunstancias también modificaron aquellos lazos de unión y el arribo de competencias en todas las disciplinas modificó el sentimiento de unidad. Cancún dejó de ser selva para convertirse en una mole de concreto. En 1980, el ingeniero Rafael Lara Lara formó la organización Pioneros de Cancún AC, un grupo de amigos fundadores cuya misión fue celebrar los primeros 10 años del nacimiento de esta ciudad integralmente planeada. Lara y compañía buscaron retomar el antiguo espíritu pionerista, pero la dinámica de la ciudad les fue venciendo hasta reducirlos en un respetable pero minoritario grupo. Detrás de Rafael Lara Lara vendrían Melchor Villanueva, Leibna Pelópez y Luis Rivero y Castillo, quienes se fueron enfrentando al Dios Cronos con resultados desastrosos, pues Cancún no solo crecía al mil por ciento sino que también varios de los pioneros, por razones obvias, ya no tenían el mismo empuje e incluso muchos fueron falleciendo, entre ellos el mismo Luis Rivero y Castillo. El desfile de los pioneros era una clara muestra de lo que estaba ocurriendo. En abril de 2006, la marcha de la Asociación de Pioneros de Cancún AC registró 45 personas, incluyendo a los hijos o a los nietos de algunos de los fundadores. Al fallecer Luis Castillo, la contadora María Concepción Castro López asume la presidencia interina y luego la presidencia formal de la asociación. Conchita Castro está consciente de lo que se le viene encima. Es la rifa del tigre, unos pioneros más fraccionados que nunca, gente de mayor edad, más cansados y menos tolerantes a las situaciones. Hay poca asistencia a las juntas y el desfile que simboliza el último reducto del pionerismo se está cayendo a pedazos. Conchita Castro realiza una maniobra rápida. Emprende una alianza con la revista Pioneros pasado y presente de Quintana Roo y coloca a su director general al frente de la organización de las marchas. La estrategia le da resultados. Para abril de 2007 se suma la Asociación de Oaxaqueños y de los 45 desfilantes del año anterior se pasa a 80. En 2008 se agregó el Frente Único de Colonos y se llegó a casi 120 participantes. En 2009 se convoca abiertamente a toda la población que responde de inmediato, llegando a 700 marchistas. En 2010 ya hay 1.600 cancunenses en el desfile de los pioneros que ha dejado de llamarse así para convertirse en el desfile de la identidad. En 2011 el número creció a 2.500 personas. Pues bien, ahora ya sabes, el desfile de la identidad rememora aquel 20 de abril de 1970 cuando un puñado de hombres y mujeres llegó a abrir brecha. Pero también representa la unidad de los cancunenses. Aquí, como era antaño, no hay pobres ni ricos. Aquí no hay pioneros de primera, de segunda o de tercera clase. Aquí todos somos Cancún, los que llegaron hace 42 años y los que llegaron el año pasado. Aquí lo único que cuenta es el amor que tienes por esta tierra. Ninguna otra ciudad de Quintana Roo celebra su fundación como lo hace Cancún y muy pocas ciudades del mundo entero pueden darse el lujo de tener vivos a sus fundadores. Este viernes 20 de abril en la Estación Central de Bomberos a las 16.30 horas contamos contigo para seguir escribiendo juntos esta historia que apenas lleva 42 páginas. Felicidades Cancún. Cancunense, este 20 de abril contamos contigo. Cancunense, este 20 de abril contigo.